Llegó el momento del Rincón Infantil Una aventura que no puedes perderte Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús Nuestro amigo especial No importa donde estés Ven al Rincón Infantil La matutina para menores en el aire Hola, hola mis amiguitos y amiguitas menores ¿Cómo están? Espero que estén súper felices Gracias a nuestro Dios por este día que nos da Ya casi finalizamos nuestra semana Y nos preparamos para la llegada del sábado Así que no se olviden de listar sus cositas Y por supuesto ayudar a mamita y a papito Allí en casita Les saluda su amiga linda En nuestro Rincón de Saluditos Feliz cumple para la princesita Dana Ginel Que hoy cumple 6 añitos La amamos mucho Saludos de sus padres Sneider y Leidy Desde Popayan, Colombia Felicidades guapísima Y para hoy, 16 de diciembre El versículo dice así Y sacándolos les dijo Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Hechos 16, 30 y 31 Y la historia se titula Ángeles sacuden la prisión Cerca de la medianoche El cuidador de la cárcel de Filipos No pudo mantener sus ojos abiertos Por más tiempo Cuando se quedó dormido Los últimos sonidos que escuchó Fueron los cantos de Pablo y de Silas De pronto Despertó con un sobresalto Toda la prisión se estaba sacudiendo Y temblando Estremecido De miedo El carcelero vio que todas las puertas Estaban abiertas Y pensó Que los prisioneros habían escapado En la noche Sabía que tendría que enfrentar la pena de muerte Si alguien escapaba bajo su custodia Particularmente los dos nuevos Pablo vio la silueta del hombre Contra la puerta de entrada Que estaba abierta Listo a desenvainar la espada Para quitarse la vida Pablo jadeó y gritó No te lastimes Todos estamos aquí todavía Tirando su espada El carcelero pidió que encendieran las luces Y descendió corriendo al calabozo interior Cayendo frente a Pablo y Silas Les robó que los perdonaran Por atarlos tan firmemente Y por haber sido tan cruel En breve Las mismas manos que habían puesto A los predicadores en prisión Estaban tratando cuidadosamente Para lavar sus espaldas Y atender sus horribles heridas El carcelero no tenía autoridad Para soltarlos Pero hizo lo que pudo Pablo y Silas Se tornaron para nutrir Al carcelero Y su familia con alimento espiritual Aquella misma noche El carcelero y su casa Fueron todos bautizados Al día siguiente Los ciudadanos de Filipos Estaban conmocionados Con las noticias Sobre el terremoto Ocurrido durante la noche Cuando los oficiales de la prisión Contaron a los oficiales De la ciudad Lo que había ocurrido En la cárcel Estos dignatarios Probablemente Los mismos que habían Autorizado su encarcelamiento Enviaron hombres Para liberar A los misioneros Pablo No estaba dispuesto A que se lo despidiera De manera privada Somos ciudadanos romanos Pero nos han golpeado En público Sin un juicio Y nos han arrojado En prisión Que vengan ellos mismos Y nos liberen Era ilegal Azotar A un ciudadano romano Excepto Por los peores crímenes O incluso Privarlos de libertad Sin un justo juicio Ahora las autoridades De la ciudad Estaban asustadas Sus propios Puestos de trabajo Podrían estar en juego Yendo de prisa A la cárcel Pidieron disculpas A Pablo Y a Silas Y personalmente Los condujeron Fuera de la prisión Rogándoles Que dejaran la ciudad Yo me despido De ti Amiguito y amiguita Espero que te haya gustado Esta preciosa historia Y recuerda Que mañana Nos volvemos A reencontrar Para escuchar Otra nueva aventura De la Biblia Abrazotes de oso Hasta luego Esta fue Una presentación De Canaan Seventh Day Adventist Church Y Their Ministries Escríbenos A De Guión Bajo Ramos Veintiocho Arroba Hotmail Punto Com Te esperamos Chau 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 Chau